A ver... ¡Ay, sí! ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Ay, por Dios! ¡Pero qué feos que son! ¡Si parecen monos! Mamá, no seas racista. Trae. Los moros son personas como tú y como yo. ¡Ahí va! Pero si es que llevan chimpancés. Ya me parecía a mí. ¿Y qué pintan ahí esos animalitos? Como el terreno está minado, suponemos que los mandarán por delante para saltar por los aires. Si deciden atravesar la línea fronteriza, ¿cómo abro fuego contra chimpancés y gente indefensa? A ti lo que te pasa es que tienes muy buen corazón. Oye, ¿y vosotros por qué no os vais ya para España y dejáis los fosfatos a los saharauis? ¡Ay, hija mía! ¡Qué lata nos estás dando con los dichosos fosfatos! ¿No comprendes que si España abandona a los saharauis, los fosfatos se los queda a Marruecos? Ya, claro. ¿Y el frente polisario? ¿Y eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? El polisario es el frente de liberación saharaui, que lucha por la independencia de su territorio. Oye, esta chica está muy enterada. No será una roja. No le hagas ni caso, perico. Es la manía de llevar la contraria. Oye, esta chica está muy enterada.